¿Qué es el sindicalista detenido? Esto lo dice el diario Perfil, declaraciones de Diego Santilli, que habló sobre los sindicalistas detenidos, no va más el viva la pepa. Muchas veces hay políticos que han triunfado en las elecciones, en este caso Diego Santilli, que uno no le presta atención, pensaba que eran políticos que acompañan un proyecto de relleno, pero que no tienen una base intelectual a la que seguir. Y me parece que en este caso con Diego Santilli a mí me pasó que a partir de esta frase empecé a darle otra importancia a Carlos. Porque además dice esto, fíjate vos que bien habla, la prolongación de mandatos in eternum, así en la locución latina, no es una cuestión racional, quería ver de qué otro lado se puede abordar que no sea lo racional, deberían revisarlo muchos sectores. Entonces, él lo que habla es que el viva la pepa tiene que acabarse dentro del sindicalismo, porque dice que no hay que generalizar, o sea, no tiene que llevarlo al plano político y todo eso. O sea, vamos a hablar de los sindicatos, ahí se acabó el viva la pepa. Pero además habla del in eternum, de que los sindicatistas no pueden seguir in eternum en sus cargos, no habla de los políticos. Los políticos sí. Puede ser. Bueno, no podemos sacar a todo el mundo de golpe. Pero me gusta de qué manera se refirió, porque dijo in eternum. Bueno, y utiliza otra expresión, que es el no va más, que es muy del juego, muy de Angelisi, me parece que en ese sentido... Claro, es el no va más, viva la pepa. Es un guiño a Angelisi, me parece. Ah, también eso. El no va más, si bien Angelisi es de los bingos, el no va más es de los casinos. Sí. Han cantado bingo, es. Sí, o línea. O línea. O línea. Sigamos a bingo. Exacto. Bueno, sé que... Yo voy. Yo voy. A los de Angelisi no. No, ahí va.